con 24 segundos. Pasamos a continuación con Andrés Manuel López Obrador. Para contestar nada más al señor Cuadri, estoy de acuerdo con su propuesta, no debe deberse a las mujeres como criminales en este asunto especial. Siempre lo he pensado así y he actuado en consecuencia. En el caso de la señora Josefina, le digo, en 1971 yo estaba en primero de preparatoria. Yo estaba yo muy jovencito, aparento más edad. Tengo nada más 58 años, lo que pasa que estoy aflojado en terracería. Entonces, le comento, eso es mentira lo que usted dice. Lo digo, no hay respetos. Lo mismo en el caso de que yo esté en el PRI o que es ligno del PRI. Eso es cierto, tampoco. Sí, en Tabasco, no es cierto. Es la misma calumnia de siempre, ¿no? O sea, pero le respeto mucho. Eso es lo que puedo comentar. Ya se me terminó mi tiempo. Sí, se ha acabado el tiempo de este bloque Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. El tiempo que van a ver por siempre.